Bueno Alberto, la inauguración de 56 luminarias en Sauce. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es el 20% del plan que se acaba de aprobar, que se inauguraron en la tardecita de ayer. Una vecina fue la que dio la apertura de la llave. Bueno, vino la presencia del intendente, vecinos allí agolpados, nos pareció que está bueno, que marca un camino, y bueno, nos sigue abriendo también otras puertas. Eran necesarias también, ¿no? Y siguiendo en el tema de luminaria, ¿qué será lo próximo que se viene? ¿Qué es lo que ustedes tienen planteado? Nosotros calculamos que el plan se culminaría en el Quinquenio con unas cerca de 250 luminarias más. Lo que sí nosotros estamos haciendo es ver la posibilidad de priorizar algunos lugares en función de algunas características que esos barrios tengan, ¿no? Por ejemplo, cuántas luces pueden potenciar el lugar de tantas familias. Digo, ir al lugar que más se necesite, que involucre a la mayor cantidad de población. En relación a las luminarias, bueno, siguiendo con el mismo tema, ¿qué le decimos al vecino, por ejemplo, cuando en un momento determinado una luminaria no está funcionando? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A dónde debe recurrir? ¿Cómo va? Para ser ordenado, ¿no? Por ejemplo, anoche mismo, en mi propio barrio, en mi frente a mi propia casa, se han cortado reiteradas veces las luces. La gente lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, comunicarse por el 1828 y o comunicarse acá en el municipio por el 725 y nosotros hacemos el llamado correspondiente. De todos modos, a nosotros, todas las cosas que llegan del 1828 nos llegan a nosotros y nosotros al otro día, con una funcionaria, hacemos otro llamadito alumbrado que responde bastante bien a los efectos de recurrir al realumbrado nuevamente. Teniendo en cuenta que también el temporal no solo afectó toda la caminería, sino que también afectó y causó grandes daños también en lo que tiene que ver con la electrificación.